Hola, mi nombre es Mariana y tengo 16 años. Hoy nos encontramos en Suéter y vamos a hacer unas fotos tipo aquí. ¿Cómo ha sido mi experiencia? Bueno, les cuento. Al principio me daba muchos nervios, era tímida, pero al pasar del tiempo sí de él me ha transmitido mucha confianza. Cada sesión que él me hace es una temática en el tiempo. Siempre con temáticas nuevas el resultado es muy bueno. ¿Cómo olvidar las primeras fotos? Una vez hablamos de hacer las fotos en el agua. Cuando estábamos allá nunca imaginé que me tuviera que hacer fotos, me dieron muchos nervios. Con la fotografía puedo transmitir lo que estoy sintiendo. Y cada sesión es un recuerdo de olvidar. Para esta sesión tengo pensado utilizar tres usuarios diferentes. Ya utilicé uno que es una camisa beige y ahora voy a utilizar algo más oscuro para ver qué tal queda. ¡Suscríbete al canal!